Bienvenidos a Casa Fina. La razón que cogimos tantas cosas de Revivals es porque los colores, la moda de aquí de Palm Springs, allá lo tienen. Cuando yo vi estas sillas en Revivals, me encantaron. Son bien cómodos y grandes y era el color que necesitaba, amarillo. Muchas de las decoraciones que tenemos son de Revivals. Estas que están aquí en esta mesa, tenemos también libros que compramos de Revivals, discos. Para completar este comedón, compramos cuatro sillas en Revivals. Los voluntarios en la tienda te ayudan para conseguir los diferentes diseños que hay. Nosotros quisimos un diseño de Mid-Century y el color blanco para nuestra casa. Como ustedes pueden ver, tenemos el cubre cama que fue comprado en Revival. También los cojines y también las mesas de noche y las lámparas. Son muy Mid-Century y todos los voluntarios nos ayudaron a escoger todas estas cosas bellas. Y cada dólar que gastamos nos da gusto porque ayuda al Desert Aids Project. Este cuarto está decorado e inspirado por el color amarillo que es bellísimo aquí en Palm Springs y muy vibrante. Compramos estos cojines, también el cubre cama y esta cama que ven aquí. Estas mesitas de noche son preciosas y son muy Mid-Century y están a un precio buenísimo a Revival. La otra cosa que me gustó mucho fue esta silla que complementa muy bien a este cuarto. Una de las cosas que estábamos buscando eran dos camas que sean pequeñas para niños y la encontramos en Revival. Los voluntarios nos ayudaron a buscar el tamaño perfecto para este cuarto. Estos colchones vienen en diferentes colores y se consiguen bien baratos allá. Mira, estos otros colchones yo los compré en otra tienda y me salieron demasiado caros. Aquí también tenemos estas macetas. Ahora, estos son de segunda mano, pero se ven nuevecitas. Algunas veces Víctor empieza de un lado de la tienda y yo de otra y nos encontramos en el medio y dicen mira lo que yo encontré. Siempre es algo súper chévere, colores bellos, todo vibrante de aquí de Palm Springs. ¡Suscríbete al canal!